¿Qué pasa familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo de PapiFitTV. Hoy os presento un nuevo juego o un nuevo juego que va a salir que yo veo bastante interesante. Así que gente, no te lo pierdas, quédate aquí. Bueno familia, antes de nada quería decir por favor suscribiros a este canal, darle like para que vídeos como este que saqué yo hace, bueno el 23 de noviembre, que hablé sobre el juego Victoria VR es un juego en un metaverso, que hizo, aquí lo veis en un comentario, acaba de hacer 150 en KuCoin. Fuera visto este vídeo antes, así que para que no pase esas cosas, suscribiros a mi canal, darle like, así lo ve más gente, así nos ayudamos nosotros todos a más gente y me ayudáis a mí también. Y ahora vamos con el juego chavales, ¿de qué quiero hablar? Pues de Magic Craft. Es un juego MMORPG que también tiene buena pinta, que puede hacer buen dinero. Aquí está el vídeo de lo que habla de lo que es. Es un juego Play to Earn MMORPG. Ahí que puede hacer tu clan, tu guild, puedes hacer espadas, puedes unir fuerzas. Yo lo veo bastante interesante, la verdad. Tiene buen objetivo para ser un buen proyecto. Y lo que yo veo bien es que el fundador de Magic Craft es un jugador, un gamer, que juega mucho el MMORPG, y eso hace que él sepa lo que haga, siendo un jugador como nosotros, que sabemos también lo que nos gusta y lo que no. Aquí tenemos algunas fotos. Aquí tenemos algunas fotos que hicieron, parece que están en guerra, o están matando a este bicho, no lo sé. Bueno, no, parece que están mandando el bicho. Están en una guilda, en un clan, y están matando al bicho para obtener recompensas. Aquí lo mismo. Y para mí, la verdad, que tiene muy buena pinta. También la gráfica parece que está muy, muy guapa. Tiene un poco de estilo Lost Ark. Me parece ahí un poco como Lost Ark. Tiene buena pinta. Aquí también, abriendo los cofres. Bueno, y nada, más fotos para mí, la verdad, que tiene muy buena pinta. Vamos siguiendo abajo, y aquí explican lo que es NoMagicraft, es un MMORPG, va a ser lanzada en Binance Smart Chain, o sea, en ese network. Y nada, puede hacer tu clan, etcétera, etcétera. Tienen un coin que es MCRT. Podrás, los carácteres serán diferentes, colectibles en NFT trades. Y también los ítems, los weapons, armor, o sea, las espadas, el equipamiento, etcétera, etcétera. Será todo básicamente en NFT. Y aquí están un poco los que están en el proyecto dentro. Bueno, yo conozco a CryptoEmo, que es un habla alemán. Y está ahí, básicamente, que hace tanto tiempo en el mundo del cripto. Y bajando aquí abajo, las estatísticas, ¿no? Son más de 100 caracteres que se puede, básicamente, en NFT, ¿no? Los MCRT son 199, que son tan regalados a los jugadores. O sea, los que van a jugar el juego. El market cap son de 8,2 billones. Y vamos abajo. Roadmap. Lo interesante a mí es Roadmap para entrar en el proyecto antes posible. Que ahí es donde se coge el dinero. Ahí es la mejor ganancia. Y nada, básicamente está en el principio, ¿no? Estamos ahora mismo en el Q4, 2021. O sea, que terminaron Q3, 2021, aquí. First Character, Sneaks, Picks, Token Economics, Marketplace, and NFT. O sea, que han hecho el Marketplace para los NFT. Y aquí en el cuartal 4, 2021, que sería ahora. Será, pues, Market Card Contract. O sea, que van a sacar el token o el contract del token. Y pre-sale del IEDO. Será listado en CoinMarketCap y en CoinGecko. Que es lo importante. Si queréis estar desde el principio dentro del token ese. Que ahí es donde se coge la ganancia. Como en su tiempo, en Victoria VR. Si estuvieses ahí. O si has visto el vídeo. Pues te habías cogido un más 150. Buen dinerillo. Así que fíjate, si le entras, no sé qué. Pues te saca un buen dinero, chavales. Y nada, lo que a mí también me interesa. Porque el juego parece que tiene buena óptica. Y ya sabéis que yo quiero traer en ese canal juegos que tengan buena óptica. O sea, que te dé gusto jugar. No que sea ahí un juego aburrido ni nada. Que sea un juego que tenga buena óptica. Y eso vamos a ver. No será por lo menos el trailer. Porque como está muy, muy al principio. Será en cuartal 2 del 2022. Private Game Alpha Launch. O sea, que saldrá el Alpha. Pero para los privados. Y el Public Beta será, pues, al fin de año. Al 2022. Lo interesante para mí también es que aquí, por ejemplo. En el cuartal 3. Habrá un Gameplay Trailer. Que es donde se para ver cómo es el juego. Y lo que he visto ahora. Que también será listado en KuCoin. Para gente que está un poco también en ese tema. Ya sabéis que los tokens que salen en KuCoin. Pues revientan a sus principios. Así que, ojo con eso. Tiene muy, muy buena pinta. Y sígueme más bajo. Investment Roadmap. Pues aquí se ve lo que... Cómo van. Starting. Strategic Seer Round. Eso serán cuando venderán sus coins. Parece, ¿no? Sí. Private Sale. Strategic Sale. Esa cosa. Tokenomics. Aquí se ve también. Donde irán sus tokens. 15%. Serán al... Al Public Sale. Será vendido, pues, por KuCoin. O al principio es por Keiko. 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 Será listado ahí. Al principio se han listado en KuCoin y CoinMarketCap. Y luego vendrán KuCoin y Bybit. O sea, también Bybit. También una plataforma bastante grande. Aquí será el Private Sale. Los 10. Y en el juego serán los 29. Aquí no. Y serán entre, pues, un montón de MCRT. Y también los interesantes son los partners que tienen por ahora. Binance Smart Chain. Moon Starter. Y pues eso era, chavales. Aquí tenéis la whitelist. Os voy a dejar el enlace abajo en los comentarios. Por si queréis aquí agregaros. Yo lo hice. Antes lo hice. Porque la verdad que este proyecto tiene muy buena pinta. Y yo no quiero perderme el, pues, el comienzo, ¿no? Ahí la... El por 100, por 15, por lo que sea. Pero yo creo que este tiene muy, muy, muy buena pinta. Así que, chavales. Si no queréis perderos eso. Poneros en la whitelist. También tienen Discord y Telegram y esas cosas. No te lo he visto. Por aquí arriba quiero ver. Y si vamos a ver lo que están en Twitter. También tienen Twitter. Y por ahora no tienen muchos followers. Porque están muy, muy al principio. O sea que han comenzado hace poco. Pero eso también se va a subir. Y lo que yo tengo en cuenta son esas cosas, ¿no? Cuántos followers tienen en Twitter. Cuánta gente está en el Discord. Cuánta gente está en el Telegram. Y si más gente esté en un... En un proyecto dentro. En un Telegram o en un Discord. Entre más hay, pues más interés hay. O sea que... Fijaros también en esa cosa. Yo eso me fijo bastante. Por eso, si veis mi Discord. Y también podéis entrar en mi Discord. Abajo también está el enlace. Y me podéis hacer preguntas. Lo que veis aquí. Estos son todos proyectos que yo estaba mirando. Por ejemplo, ayer fue el pre-sale de los NFT. De Beastmaster. Aquí hay 20.000 que están aquí dentro. Y Uplift. Porque no sepan qué es Uplift. También puedo hacer un vídeo si os interesa. Escribirme en los comentarios. Pues nada. Estos son los Discord que estoy yo dentro. Para ver cómo revientan aquí dentro. Si revientan o no revientan. Cómo es el interés también. Pues como dije. Más gente. Pues más interés. Y en eso estoy mirando yo gente. Básicamente es eso. Mirar en Twitter. Cuánta gente está dentro. Porque más gente. Más interés. O sea. Más gente que va a comprar el token. Más gente que compra el token. Pues más para arriba. Va, va. En eso pasó en Victoria VR. Y si todo no tienes que perder. Pues darle like. Dale a la campanilla. Suscribiros a mi canal. Os agradezco mucho eso. Y un abrazo chavales. Hasta el siguiente vídeo. Pasadlo bien. Nos vemos chavales. Adiós, Dios. Adiós.